No te vayas, mamá Para ayudar A su buena mamá Pero un día la tristeza Llega hasta su corazón Mamá tiene que partir Buscando al mar A otro país No te vayas, mamá No te alejes de mí Adiós, mamá Pensaré mucho en ti No te olvides, mamá Aquí tienes tu hogar Si no vuelves, pronto iré A buscarte donde estés No me importa donde vayas Te encontraré En un puerto Italiano Al pie de las montañas Vive nuestro amigo Marco El 1.000 de morada Se levanta Muy temprano Para ayudar A su buena mamá Pero un día la tristeza Llega hasta su corazón Mamá tiene que partir Buscando al mar A otro país No te vayas, mamá No te vayas, mamá No te alejes de mí Adiós, mamá Pensaré mucho en ti No te olvides, mamá Que aquí tienes tu hogar Si no vuelves, pronto iré A buscarte donde estés No me importa donde vayas Te encontraré No te vayas, mamá Te encontraré No te vayas Con el día No te vayas, amén